¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke, espero que tengan un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a enseñar la ubicación de los 3 Omnichips que se encuentran en el templo, así que vamos con el intro. Hola amigos, este es el templo, vamos a tener que venir a esta ubicación. El primer Omnichip se encuentra aquí, les enseño el mapa, es aquí, de hecho ahí se alcanza a ver el segundo. Vamos a agarrar un poco de loot, para que no nos agarren desapercibidos, y vamos por el segundo y por el tercero. Para el segundo vamos a tener que venir arriba de esta montaña, bueno de esa pirámide, y aquí tenemos esta. Dos, les enseño el mapa, y vamos por la tercera, que se encuentra arriba de esta pirámide. Cuidado amigo, venimos rápido por el Omnichip, ahí está. Esos son los 3 Omnichips. Me escondo para enseñarles la ubicación en el mapa, ahí está. Y con eso amigos, ya tendremos la ubicación de los Omnichips del templo. Bastante rápido y sencillo este video, espero que les haya gustado, ya saben que así les sirvió. Me llaman mucho dejando su manita arriba, utilicen el código SASUKV3 en la tienda del Fortnite. Yo los amo mucho, y les veo hasta la próxima en el siguiente video. Chao, bye.